Además, también te llevamos un descuento en el costo del servicio. Es el momento de todos. Bancolombia, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Estefanía Meira, nos vamos despidiendo de Cameron. Sale usted allá cargada ya con las vacaciones de todos, me imagino. Así estoy Montoya diseñándole todos los planes para que se vayan y escapen un poquito de este clima de Bogotá. Les voy a contar cómo pueden comprar sus vacaciones. Oigan esto, a la línea nacional número 018-510-765, desde Bogotá también, al 628-0000. O en la página www.decameron.com. Y también puede visitar los puntos de venta, las oficinas que están aparte, hermosas y lo van a atender divinamente. Le van a contar todas las promociones que usted tiene, los beneficios como alojamiento, buffet, el all inclusive más espectacular que usted se pueda imaginar. Aquí en la 98.15 vamos a estar un rato más también con la W Radio. Así que aquí los espero y también para que diseñen las vacaciones de sus sueños. Les mando un beso y nos vemos en The Cameron.